Hola, soy Adina y hoy voy a preparar una receta de Pepe Kaker, que es pan de jengibre en español, que es una receta muy típica en noruega en esta fecha navideña y es muy fácil de preparar. Vamos a prepararla. Para preparar este Pepe Kaker vegan necesitamos 2 decilitros de azúcar moreno, 3 cucharas de sirope marrón, medio decilitro de agua, una cucharita de canela, en polvo canela, media cucharita de bicarbonato, media cucharita de jengibre molido, harina blanca, 7 decilitros, y 150 gramos de margarina sin leche. Vale, en una cazuela, cogemos una cazuela normal de la casa y vamos a poner margarín, el azúcar, el sirope, que son 3 cucharas, 3 cucharas, perfecto, el agua, y ponemos a fuego lento y lo deshacemos paso a paso. ¿Vale? Yo estoy todo el rato mezclando aquí para que no se pegue y se deshaga paso a paso. No os olvidéis que esta es la receta de Pepe Kaker vegan. La margarina es sin leche, el azúcar sin azúcar moreno, el sirope sin azúcar, le voy a poner menos fuego, voy a ponerle la canela, media cuchara. A mí me encanta el sabor de canela, es buenísimo canela, ¿sabéis? Las propiedades. Y el jengibre en polvo, media cuchara también. Ese también, muy sano. Pues mira, me di cuenta y le voy a poner este, esta batidora mía. Mmm, daily. Está delicioso el olor. Está delicioso. Bueno, ya está todo mezcladito bien. Y ahora lo vamos a dejar enfriarse. Lo voy a apartar aquí y lo dejo que se enfríe. Vamos a mezclar media cuchara de bicarbonato con esta harina. Cucharita, ¿vale? Muy bien. Y después esta harina lo vamos a poner en la composición que preparamos antes. Vamos a incorporar la harina paso a paso en nuestra composición para nuestros Pepe Kaker veganos. Claro que sí. Venga. Bueno, aquí voy a hacerlo así. Cuando se está engordando nuestra materia, nuestra masa, yo lo que hago empiezo a hacerlo con la mano. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Lo pongo bien así. Perfecto. Le lo incorporo paso a paso. Claro, hay que lavarse la mano antes muy bien. Es lo que he hecho yo antes. Y el sabor daily porque con la canela, con el jengibre, el azúcar, malo no puede estar. Está buenísima, seguro. Tiene que reposar en el frigorífico hasta mañana. Y nos vemos mañana para preparar estos Pepe Kaker veganos. Bueno, la Coca de ayer lo dejamos toda la noche reposando en el frigorífico, lo sacamos fuera y empezamos a trabajarla, ¿no? y así sale nuestro Pepe Kaker pan de jengibre en español. Y por aquí tenemos más. Mira, estos corazones. Bueno, ¿qué podemos hacer con estas galletitas? Pues, hornarla. Se puede hornar. Yo tengo por aquí algunos de nosotros hemos hornado. Bueno, hemos hecho ya más de lo normal. Casi todos los fines de semana, desde el principio de diciembre, hemos hecho Pepe Kaker porque a mi hijo Adrián le encanta. Entonces, esto se puede hornar. Si quieres hornarla. Este corazón. y con este corazón. Y así, bueno, más divertido para los niños. Esto se juega un montón los niños. Les encanta. Los niños jugan mucho con estas cosas, ¿no? Y me hago de todo, de... Nos inventamos en el momento, ¿no? Puedes decorarla como quieras. Porque este azúcar, bueno, le da un poquito más de dulzor y a los niños les encanta esto, ¿no? Utiliza la fantasía. Esta casita lo hicimos nosotros. Lo decoramos nosotros. Es muy bonita. Mira. Así vivimos nosotros. Es una casa así. Sí, el número es 2B. Entonces, lo... Decoramos nuestra casita prácticamente. tenemos otro que sacar. El último prácticamente. A ver. Bueno, esto lo hicimos más o menos de... A mi hijo le encanta el... Le encantan los árboles de Navidad. Entonces, hicimos esto como lo último. Árboles de Navidad. Pero bueno, salieron cuatro bandejas de la coca que preparamos ayer. Cuatro bandejas, sí. Que no falte esta alegría de Navidad. Vamos a llenarlo de amor, de paz, de alegría y compartirlos todos juntos porque estamos en Navidad y no solo en Navidad. Hay que compartirlo todos los días, este amor y esta paz y mucho, mucho, muchas felicidades para estas fiestas.